La exhumación terapéutica, para asegurarse de que los muertos de verdad estuvieran muertos. La idea nació unos 100 años antes por el trabajo de George Stahl, uno de los médicos más respetados de Alemania. Stahl estaba obsesionado con entender lo que separaba la vida de la muerte. Creía que una fuerza invisible fluía por el cuerpo humano. Y esa fuerza mantenía los pulmones respirando, el corazón latiendo y la sangre líquida. Llamó a esta fuerza el ánimos, el alma. La descomposición solo podía comenzar cuando el alma había salido del cuerpo. Ahora sabemos que Stahl se equivocó. Pero la gente en ese entonces pensaba que era ciencia vanguardista y la usaba para justificar sus supersticiones, de que algunas almas permanecían en los cuerpos. Y para mantenerse, esas almas se alimentaban de los vivos, propagando enfermedades al deleitarse. Esa extraña combinación de ciencia equivocada y folclor llegó a América con los cirujanos del ejército alemán que ayudaron a los ingleses en la revolución estadounidense. Cuando un pueblo era asolado por la tisis, exhumaban los cuerpos. Si descubrían carne que no se había descompuesto lo suficiente, o sangre que no se había coagulado, solo podía significar una cosa. El alma seguía atrapada en el cuerpo. Entonces sacaban el corazón quirúrgicamente y lo cremaban. Así, el alma podía descansar de una vez por todas y los vivos estarían a salvo.